Fui la niña que todo cambió por ti Si lo que ves no te va, deja ya de buscar Dentro de mí lo que ya no está Si lo que ves no te va, ya no te va Si perderá y jamás volverá Fui la niña Si lo que ves no te va, ya no te va No te va, ya no te va